Y ante el inicio de esta festividad por Semana Santa, los viajeros empiezan también a acopar la terminal terrestre de Guayaquil. William Young está ahora en ese lugar. Hola William, ¿cuáles son los destinos preferidos por los viajeros para este feriado? ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Los balnearios de las provincias de Esmeraldas, Manaví y Santa Elena siguen siendo los sitios preferidos por los visitantes que salen desde aquí, desde la terminal terrestre de Guayaquil. Desde muy temprano hoy el flujo de personas ha sido constante. Ya el sector del parqueadero, en la parte externa de la terminal, se está llenando cada vez más porque muchos de los visitantes, a medida que se acerca la tarde, ya tratan de reservar su boleto de una vez viajar. Escuchemos lo que dijeron algunos antes de salir de aquí, desde Guayaquil. Manta, Porto Viejo, vamos a hacer un recorrido. Por eso tres días feriados. También ahorita la indignación es que es allá, pero igual vamos a ir porque son familias las que tenemos allá. Naturalmente es tiempo festivo, hay que estar con la familia, cosas similares. Separar el cupo por si acaso, como es temporada de fiestas, se agotan y todo eso. Y según lo que nos indicaron los administradores encargados de las boleterías, nos dijeron que hay suficiente capacidad en buses y también en itinerarios para que puedan venir los viajeros sin ningún problema. También hay personal de seguridad privada de la terminal tratando de custodiar y evitando algún tipo de incidente o desorden en las filas que se puedan crear en el transcurso de hoy y mañana, Viernes Santo. Con esta información nosotros retornamos a Estudios. Buenas tardes.